Saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el finlandés Kimi Raikkonen. Bueno, como ustedes saben, Ferrari ha renovado el contrato de Kimi Raikkonen para la próxima temporada 2017 de la Fórmula 1. El equipo lo ha hecho oficial en los Libres 1 del pasado Gran Premio de Gran Bretaña y de esta manera se rompen los rumores que lo situaban fuera de la Fórmula 1 para la próxima temporada. Así que el finlandés Kimi Raikkonen, le reitero, se va a quedar en Ferrari para la temporada 2017. Seguramente la próxima temporada podría ser su última en la Fórmula 1 porque ya lleva muchos años compitiendo en Fórmula 1. Bueno, excepto que entre los años 2010 y 2011 se tomó un año sabático corriendo en el Rally Mundial y bueno, espero que el próximo año tenga buenos resultados Kimi Raikkonen en la Fórmula 1 y bueno, con esto me despido. Nos vemos en otro video. Soy TefeCoyoteF1. Adiós, camifuera.